¡Tim, tu libertad! Todo está aquí en el TeamChip. ¿El TeamChip? ¿Y qué es? Es como una microcomputadora que se inserta dentro del teléfono y almacenas toda tu información. Tu agenda personal, tu número telefónico, tus planes tarifarios y tus códigos de seguridad. O sea que el celular no es lo importante, sino el TeamChip. Así es. Tú puedes sacar tu TeamChip de ese teléfono y ponerlo en este otro. Ahora tu línea está aquí. Incluso puedes tener varios TeamChips y usarlos en un solo equipo. Uno puede ser tu línea personal y la otra tu línea de trabajo. Pero con tantas ventajas supongo que debe ser más caro llamar desde este teléfono. No, al contrario. Tenemos las tarifas más económicas y flexibles. Y puedes armar un plan tarifario hecho a tu medida, en el que pagas menos a las horas que más hablas. Y puedes hacerlo desde tu teléfono, en cualquier momento, sin trámites. ¡Qué bueno! ¿Y cómo puedo hacer para tener uno? Fácil. Puedes escoger entre cualquiera de nuestros tres TeamChips desde 350 soles. Incluye un teléfono, un chip y un bono de 20 soles mensuales para hacer y recibir llamadas durante todo un año. Ya, yo quiero un TeamPack, pero en ese momento no traigo efectivo. No te preocupes, porque puedes pagarlo en cuotas con las diferentes tarjetas de crédito. Eso es libertad. ¿Y tú? ¿Qué esperas para entrar al mundo Team? Llámanos y descubre el mundo Team. Bienvenido a la Libertad. ¿Por qué deciden comprar un Team? Porque, primero porque lo voy a tener por un año y me tienen, tengo el servicio gratuito por un año, 20 soles. Y además que es este... Es tecnología digital que no lo tiene... No sé, no sé, no sé, no sé. Sí, creo que está... Y porque... Tengo más chiquito, un poco peso. Después este... Es una nueva tecnología. Llámanos y descubre el mundo Team. Si todavía no has podido alcanzar la libertad, ahora tienes hasta el 25 de abril para ingresar al mundo Team. Una promoción excepcional, con teléfonos excepcionales. Únete a la libertad. ¡Vamos a mí! Esto es Team, esto es libertad, vive sin barreras. Esto es Team, esto es libertad, vive sin barreras. Soy libre, siempre, libre, siempre. Esto es Team, esto es Team, casa a mí. Bienvenido a la libertad. ¿Y por qué has elegido Team? Porque no tengo que estar comprando tarjetas a cada rato, eso es una ventaja para mí. Este de acá, tengo el problema que se me acaba la tarjeta y están llamando. Por favor, señora, usted tiene que depositar una tarjeta en tal de lapso de tiempo. Si no lo deposito en ese tiempo, tengo que volver a pagar unos 15, 20 dólares más, aparte de la tarjeta, para que me retire mi nombre. Llámanos y descubre el mundo Team. Faltan muy pocos días para que termine la super promoción del Team Pack. Incluye teléfono, Team Chip y 20 soles cada mes para hacer llamadas desde 350 soles. Apúrate, solo tienes hasta el 25 de abril. A veces buscamos otras maneras para expresar nuestros sentimientos. Por eso, el nuevo Team Pack ahora viene con más. 300 soles para comunicarte un año como tú quieras. Y con cualquiera de los equipos Team. Todo desde 350 soles. Team, tu libertad.